Entre siete y ocho asaltos a camiones urbanos en el año es el registro que tiene la Alianza de Camiones Urbanos y Suburbanos de Mazatlán. El presidente de la organización, Faustino Mejía Chávez, indicó que las cifras no son tan altas como en años anteriores, que se registraban entre tres y cuatro asaltos a choferes, pero en un solo día, situación que lo atribuyen a los sistemas de cámaras de videovigilancia que están instalados al interior de los camiones. Mire, no ha sido recurrente. En todo el año no hemos tenido más de siete o ocho asaltos. En este mes, pues lógico, esta persona ha asaltado dos veces, pero han sido todos. Le digo que las cámaras de seguridad, el botón de pánico y la C4, en ese sentido, nos ha ayudado bastante. Pero para la época, para estas fechas, siempre ha sucedido ese tipo de asaltos. Y en otros años, en otras ocasiones, eran tres por día, cinco por día. En esta semana, lamentó que sí se han registrado dos asaltos y se trata de la misma persona la que está cometiendo los atracos, pues es el mismo modo de operar y también en la misma zona. Pues gracias al sistema que tenemos de cámaras, podemos detectar la situación, ¿no? Mismo asaltante por la misma parte, que es en la parte de la Juárez, la avenida Benito Juárez. La avenida Zaragoza, este, con Benito Juárez. Ahí es donde hemos tenido ese tipo de asaltos. Hace unos días sucedió con un vehículo, ayer pasó con otro. El revisar las cámaras, pues es la misma persona, el mismo modus operandi. Nosotros estamos promoviendo ya la denuncia, estamos trabajando con el abogado en ese sentido. Chávez Mejía aseguró que mantienen acercamiento con la Secretaría de Seguridad Pública y confían en que se hará lo que corresponde. Por último, pidió a los operadores y pasajeros siempre priorizar la salud y la vida y nunca resistirse.